Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse bastante importante antes de nada me gustaría comentaros que bueno ayer no subí vídeo porque puse pues bueno un texto la verdad es que no me ha pasado nunca en la vida ayer fue la primera vez y espero que no le pase a nadie pero ayer tuve un accidente con el coche de mi empresa estaba bajando para casa y bueno se me cruzó un animal que por lo que parece ser pues era un jabalí o era un animal grande no pude reaccionar y bueno yo estoy bien me duele un poquito la rodilla y el cuello pero el coche ha salido un poco mal parado y llamé a la policía no me cogieron el teléfono fue todo un poco un poco raro no entonces no pude subir vídeo porque entre el susto el golpe y demás me dolía todo y decidí descansar pero tenía este vídeo preparado para para hoy no y bueno lo he borrado y lo he rehecho otra vez no como ya sabéis este canal trata de videojuegos de Dragon Ball Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Fighter de vez en cuando Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Legends Dokkan pero el videojuego fuerte del canal es el Dragon Ball Xenoverse 2 no es el juego con el que me habéis conocido la old school me ha conocido más con el Dragon Ball Xenoverse y sí que es cierto que he grabado muchísimos vídeos diciendo que el Dragon Ball Xenoverse 3 al final iba a salir no vídeos que tenéis ahí pues bueno en el canal y que probablemente el día que se anuncie pues la gente que no se creía lo que yo decía se acuerde de mí y vuelva al canal no este vídeo lo hago porque cada vez Dragon Ball Xenoverse 3 está más cerca de lo que nosotros creemos vale y os voy a enseñar unos datos vale que tengo aquí y que os van a gustar bastante para todos aquellos que quieren que salga un Dragon Ball Xenoverse 3 no la situación actual ahora del Dragon Ball Xenoverse 2 es que falta un DLC por salir que es el segundo DLC de la película de Dragon Ball Super Super Hero donde se sabe que va a estar estoy así porque me duele un poco el cuello donde se sabe que va a estar Orange Piccolo que es un personaje bastante interesante y un personaje de la película ya no hay spoilers porque ya ha pasado tiempo de la película oye has tenido tiempo para verla no y yo subí un vídeo recientemente hace no mucho un par de meses donde hablaba de que Shaco Devin una persona que es bastante filtradora filtró el Dragon Ball Xenoverse 3 con fecha de salida para 2024 o sea lo que él dijo a esto se sumó Dragon Ball Super Chronicles que también sube bastante y Dragon Ball Super Hype creo que fue o Geek Doom creo que fue Geek Doom que también es un filtrador bastante importante se anunció que el Dragon Ball Xenoverse 3 estaba en desarrollo que su lanzamiento iba a ser en 2024 pero dejaron un detalle bastante importante que hay gente que ha pasado por alto y que se está cumpliendo o casi se ha cumplido y es que dijeron que antes de que se anunciase el Dragon Ball Xenoverse 3 que eso sería en 2023 aproximadamente se anunciaría el regreso del anime de Dragon Ball Super como ya sabéis hace poco me he esperado para hacer este vídeo porque hace poco se ha anunciado por parte de diseñadores ahora no me acuerdo del nombre no sé si ha sido Toyotaro creo que Toyotaro no ha sido pero el que se ocupa de hacer los diseños de Dragon Ball Super y demás pues ha dicho que estaba trabajando ya en un proyecto de lo que es la serie ha salido Goten y Trunks se dice que el arco al regreso de Dragon Ball Super va a tener pues este regreso o van a estar enfocado también en Goten y en Trunks y aquí tenemos una noticia bastante interesante vale la filtración de Xenoverse 3 está en desarrollo si como podéis ver vuelve a apuntar en el lanzamiento 2024 surge originalmente de Saiko Devin en este vídeo en particular él hacía un vídeo no obstante yo personalmente presto más atención a lo que ha compartido Dragon Ball Super Chronicles que es una fuente de información bastante interesante y bastante fiable vale al 90% si seguís lo de Dragon Ball por el lado del anime sabréis que bueno está más acreditado en si no todo que que este es hoy el día en día el mayor y más acreditado insider de todas las franquicias de Dragon Ball Super Chronicles es un insider una persona que filtra información de dentro de la compañía al parecer o muy cercano bastante importante no entonces se está empezando a decir incluso que el lanzamiento podría ser un poquito antes a lo mejor en 2024 pero antes de lo que se tiene previsto porque el juego está avanzando bastante bien no bastante rápido vale para todos aquellos que no queréis que salgan Xenoverse 3 lo siento es uno de los videojuegos de Dragon Ball más activos con más gente con más jugadores con más contenido y eso es porque la gente lo juega no entonces esperamos que en 2023 el Dragon Ball Xenoverse 3 sea por lo menos presentado su lanzamiento sea en 2024 si no se adelanta y esto nos lo va a confirmar en cuanto regrese el anime el anime está a punto de regresar está casi confirmado al 80% ya por tanto Dragon Ball Xenoverse 3 va a estar disponible y va a tener cambios considerables significativos quería hacer este vídeo y es muy importante que lo apoyéis porque este tipo de vídeos es el que se tiene que repartir no por la comunidad de Dragon Ball vídeos con pruebas vídeos con datos no vídeos que me invento sino vídeos con datos y con pruebas el día que se anuncie os acordaréis de mí y volveréis al canal y yo encantado no pero mi deber es notificar de información noticias y novedades sobre Dragon Ball Xenoverse 3 y con la confirmación del anime está cada vez más cerca vosotros me decís en los comentarios si queréis que vuelva el Xenoverse 3 o no y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal como siempre los hayan sumidos jamás serán vencidos estoy bien no os preocupéis vamos a continuar con los vídeos con la reforma de la casa y hasta la próxima Saiyans chao de la casa y hasta la próxima de la casa y hasta la próxima